Una vez más vamos a estar puestos en pie vamos a buscar nuestra biblia en el libro de proverbios capítulo 1 versículo 7 libro de proverbios capítulo 1 versículo 7 Dios nos ha dado esta hermosa palabra que vamos a compartir y ha sido de mucha mucha bendición lo que hemos estado hablando estamos predicando comenzamos la semana pasada Sobre un tema muy interesante y ese tema es inteligencia artificial versus inteligencia espiritual ese es el tema que vamos a estar hablando hoy y está basado en el libro de proverbios capítulo 1 versículo 7 y dice las sagradas escrituras en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y la iglesia dice amén Voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza repito nuevamente el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría Y la enseñanza hemos orado por esta palabra y así podemos tomar asiento en esta tarde estamos muy contentos y estamos muy regocijados hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial e inteligencia espiritual antes de entrar en el mensaje y a lo que vamos a estar hablando quiero que observen un video que tenemos para ustedes le voy a pedir a los técnicos en la parte de atrás que presenten el video en esta hora Es un poquito difícil ponerlo en pantalla trata de buscarlo Ábrete Ahí está muévela ahí está escuchen el video Ya se ha demostrado que la inteligencia artificial está cada día generando y ganando más terreno en la atención de la salud y también en varias industrias no deja de ser también una seria amenaza para la población Fíjate carito es que hay que escuchar este dato los delincuentes solamente necesitan tres segundos de tu voz para poder clonarla y hacer sus fechorías como ya le ha ocurrido a líderes políticos a figuras públicas incluso hasta periodistas Ailén del Toro investigado sobre el tema miren Hola que tal soy Ailén del Toro bueno en realidad soy la gemela digital de Ailén creada a través de la inteligencia artificial me veo exactamente igual a ella Saber diferenciar entre la realidad y lo que está creado por la tecnología cada día se vuelve un reto mayor que sí es fascinante pero también puede generar graves resultados como le pasó al periodista Jorge Ramos Y es que publicidad engañosa de él está circulando en Facebook e Instagram Están usando mi voz y mi imagen para sacar provecho y no sé quiénes son Ailén no tengo ni la menor idea de quiénes son Los estadounidenses han perdido la cabeza por no aceptar dinero gratis del gobierno ¿Y qué te dicen los abogados tú que te has asesorado con ellos? Que es casi imposible dar con ellos Escucha esto un cibercriminal necesita solo tres segundos de cualquier voz para duplicarla Y engañar a alguien con la falsa es muy fácil con las decenas de apps que hay en línea Pero quisimos ir un paso más allá y le llamé a mi esposo para ver si caí en la trampa Hola guapo ¿Crees que puedas llevar a Bastian al parque un rato mañana? Ese no eres tú guapa ¿Por qué no creíste que era yo? Sí se parece la voz Sí es tu voz Pero tú no hablas así Mi esposo no cayó porque me conoce bien ¿Pero qué pasa cuando no? Como por ejemplo un banco, un hospital, una aerolínea ¿Qué está haciendo el gobierno para poder protegernos de este tipo de cosas? En Estados Unidos no está regulada la inteligencia artificial Y yo no le tengo mucha fe Porque el gobierno no puede regular el tema de la libertad de expresión Sugiere ser cuidadoso con nuestras redes sociales Estar conscientes de qué tipo de información e imágenes compartimos Y si llegamos a ser víctimas, tomar evidencia y reportarlo al FBI Nunca he hecho comerciales, de nada Ni de carros, ni de bancos, ni de ropa, ni de viajes De absolutamente nada Entonces, si hay un comercial Conmigo es falso Ailén del Toro, Univisión Esto es lo que está sucediendo Actualmente con la inteligencia artificial La inteligencia artificial es un mecanismo tecnológico Donde cada día está tomando más auge Y yo quiero llevarles a la iglesia este tipo de mensajes Para que puedan entender a lo que nos estamos enfrentando La inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras Tiene sus beneficios Pero también tiene su parte donde pudiera ser utilizada de mal manera Algo que me está llevando a través de las escrituras Y este mensaje que yo quiero compartir con ustedes Es que la realidad es que la tecnología Y no quiero que ninguno de ustedes se me ofendan con esta palabra que voy a decir Pero la realidad es que la tecnología nos está haciendo más inútil Déjame explicarles la definición de inútil No lo estamos diciendo de una manera despectiva o para ofender Pero la tecnología está tan y tan y tan avanzada Que la sociedad está retrocediendo En vez de avanzar, la sociedad retrocede Escúcheme bien lo que les estoy diciendo Si yo busco la definición de inútil Inútil significa una persona Hablando de personas que no puede trabajar O moverse por impedimento físico Escuche bien Y yo lo defino como impedimento tecnológico Ahora mismo, hace unos años atrás O muchos años atrás Encontrábamos que íbamos al supermercado Íbamos a hacer las compras La canasta básica Íbamos al supermercado Nos atendía la cajera Cobraban la compra Y había un muchacho que te empacaba la compra Te la pone en la bolsa Y luego usted salía Y a través de los cambios tecnológicos Usted ve que ahora ya casi no hay cajeras Usted va a la Walmart Va al Publix Y lo que hay son self-checkout Las computadoras están dominando el mundo La sociedad va echando hacia atrás La tecnología va en aumento Y eso es un tema que yo quiero hablarles a ustedes Porque la tecnología va a llegar al punto En donde va a tener un cierto control Actualmente Todavía la inteligencia artificial Está muy Muy temprano No está madura Pero llegará el día En donde la inteligencia artificial Podrá controlar Si usted va a las redes sociales Si usted va a YouTube Que puede encontrar un sinnúmero de videos Recientemente estaba viendo un video De inteligencia artificial Para los carros de la F1 Fórmula One Estaba viendo un video En donde están poniendo El equipo de inteligencia artificial Cámaras alrededor de los carros Y los carros están corriendo solitos En el race En el track En la pista Corriendo solos So que llegará un momento dado Donde la tecnología suplementará O sea Va a ser un cambio En donde ya no tendremos pilotos Habrán carros corriendo solos Y actualmente usted lo ve Si usted ve un carro Tesla Usted puede comprar un carro eléctrico Te va a costar unos 40, 50 mil dólares Un carro de batería Pero si usted quiere ponerle el auto drive O sea Que el carro maneje solo Cobran unos 20 mil, 30 mil dólares más O sea Que un carro de 50 Te salen 80, 70, 80 mil ¿Y qué es lo que hace este tipo de tecnología? Bueno Que usted puede estar en el carro Y el carro va a llegar a su destino Están haciendo pruebas con troces Con camiones Llegará el momento dado Que harán pruebas con los aviones Llegarán dado que esto va a ir en aumento Y usted como iglesia Tiene que prepararse Y yo no les estoy hablando Que esto es sinónimo a que Cristo viene Yo asumo Y por lo que la Biblia dice ¿Verdad? Que la ciencia se multiplica Que llegarán adelantos tecnológicos Que Cristo abrirá las puertas de los cielos No estoy hablando de forma escatológica Estoy hablando de que la iglesia Se tiene que preparar Para poder afrentar Todos los cambios tecnológicos Que vienen actualmente ¿Qué dijo el reportaje? Que con solamente 3 segundos Clonean tu voz Imagínese Que con 3 segundos Clonean tu voz Y usted Obviamente Yo conozco a mi esposa Llevamos ya 20 años de casado Y tal vez Sea muy difícil Que a ella Traten de agarrarla Con algún audio mío O yo Me traten de agarrar a mí Con un audio de ella Pero ¿Qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con las líneas aéreas? Con simplemente 3 segundos ¿Qué pasará con los grandes ministerios? Hay ministerios Grandes Cuando digo grandes Hombres que son de renombre Hombres que son muy famosos En las redes sociales Actualmente he visto varios Que están poniendo No estamos pidiendo dinero Si usted recibe un mensaje Eso no viene de nosotros Ministerios están haciendo la aclaración ¿Por qué? Porque pueden clonear la voz Pueden clonear fotos Pueden hacer de todo Eso puede afectar a la iglesia Y la iglesia necesita estar preparada Por eso en el día de hoy Yo les aconsejo Que usted Si usted recibe un mensaje mío Pidiéndole dinero Lo siento No soy yo No agarro prestado Porque a mí no me gusta Que me agarren prestado Gózate Pero tenemos que prepararnos Es a lo que nos vamos a enfrentar La tecnología va corriendo Demasiada Inclusive Vamos a llegar al punto Que si los carros manejan solo Que si los aviones manejan Y usted va a decir Pastor eso es imposible Dale unos años Porque hace 20 años atrás Usted no veía un cohete Subir al espacio Y aterrizar En una plataforma Solito Usted no ha visto eso Los cohetes de SpaceX Los cohetes de Tesla Que van al espacio Y ante los cohetes Subía el cohete al cielo El shorter El space shorter Subía al espacio Soltaban los rockets Los cohetes los soltaban Y eso se destruía Pero ahora no Ahora lo están reutilizando Ahora el cohete Despega al espacio Suelta lo que es La cabina de manejo O sea Donde están los astronautas Y el cohete Vuelve a la atmósfera Y aterriza Solito Sin un piloto Sin nadie que los controle Todo por un algoritmo Todo por la tecnología Si los cohetes lo hacen Prepárense Que ya mismo Vamos a ver los aviones Salir de un lado Y aterrizar en otro Sin que nadie los maneje A eso nos vamos a enfrentar Y eso va a afectar A la iglesia Porque también Si un cohete sube Y desciende Y aterriza Y un carro se maneja solo También yo te tengo que decir Que habrán predicadores Que se aprovechen De la inteligencia artificial Para crear doctrinas robóticas Iglesias robóticas O yo les voy a decir una cosa Es bonito que nos vean A través de las redes sociales Y yo lo dije la semana pasada Es bonito que la gente Esté conectada al servicio Que sean llenados Que el Espíritu Santo Los toque A lo mejor hay gente Ahora mismo Que en Chile Nos están viendo Que en Argentina Nos están viendo Familias en Colombia Que nos ven Familias en Venezuela Que nos ven Que están conectados Ahora mismo Gente en Puerto Rico Conectados Pero esos son los que están En otros países Pero hay gente Que pueden congregarse Que pueden ir a la iglesia Y no lo hacen Porque prefieren Estar sentado En su casa Viendo el culto Desde la comodidad De su hogar Y yo le tengo Que decir a la iglesia Prepáremonos Porque no hay nada Mejor Que estar todos Unidos En adoración Yo le voy a decir Una cosa Yo no voy a cambiar Un culto Como el que se dio hoy Con una adoración Como la que se dio hoy Por yo estar Sentado en mi casa Sabiéndolos A través de Facebook Y eso Está haciendo Que también La iglesia Retroceda Porque si Durante la pandemia Hubieron iglesias Que tuvieron que cerrar Porque no estaban Preparadas Tecnológicamente Y no tenían El avance Tecnológico De hecho Esta iglesia No lo estaba Cuando vino La pandemia Que nos tuvimos Que quedar En nuestras casas La iglesia Tuvo que invertir En cámaras Tuvo que invertir En tecnología Tuvo que invertir En software Para poder transmitir Los cultos Para que la feligresía La miembrosía Pudiera recibir Esa palabra Pero ahora Todo está abierto Y todavía La gente Prefiere Quedarse En su casa Es algo Que nos está Atrasando Si así Es la tecnología Para lo secular También va a afectar Para la iglesia Como pastores Haciendo mensajes De Chagipiti Ya no hay Una revelación Y de hecho Esa tecnología De Chagipiti Obviamente Yo no sé Los que en un momento dado Estudieron en la escuela Y les mandaron Hacer una asignación Y tenía que ir A la enciclopedia Británica Y tenía que ir A la enciclopedia Abrir la enciclopedia Y escribir La mano O tal vez Ir a la librería No había un celular Que tú podías Sacar una foto Tenías que ir A la librería De la escuela Tenías que comprar El libro Tenías que buscar Un lápiz Tenías que escribir Tu asignación Antes Cuando yo empecé A predicar Yo tenía que irme A mi cuarto Con una biblia Y tenía que irme Con un diccionario Bíblico Y tenía que agarrar Una libreta Y empezar a escribir Empezar a escribir Empezar a escribir Ahora no Ahora tengo la facilidad De utilizar un keyboard De usar una computadora De sentarme Y empezar Lo que Dios Me está dando La revelación Que estoy recibiendo La palabra Que Dios Me está dando Para compartirlas Con ustedes La escribo Pero de una manera Distinta Pero esto se va A poner peor ¿Sabes por qué? Porque entonces Habrán iglesias Robóticas Iglesias con doctrina De microwave Donde ya no habrá Revelación De lo alto Sino que vendrán De una inteligencia Artificial Y la necesidad Del pueblo Seguirá siendo vacía Porque el único Que suple La necesidad Se llama Jesús De Nazaret Jesús Es el único Que conoce El corazón De cada uno De nosotros Por eso El apóstol Pablo Mira lo que dice Pablo Pablo en segunda De Timoteo Capítulo 3 Versículo 14 Dice Le dice Pablo a Timoteo Pero tú Persiste En lo que has Aprendido Y tú Y te persuadiste O sea Lo aprendiste Y te persuadiste Te enamoraste Sabiendo De quien Has aprendido Y que desde La niñez Has sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden Hacer Sabio La inteligencia Artificial Voy a hacer Un stop La inteligencia Artificial Es una colección De datos Es una gran Base Es una base De datos Interconectadas Para poder Responder Y ahora mismo No está tan madura Todavía Usted le hace Pregunta Y si no La ha hecho Pregunta Yo lo utilizo Escúchame bien Yo la utilizo Para mi trabajo A veces las cosas No me salen Porque Escuchen Vamos a hacer Una pausa Aquí interesante En mi trabajo Yo soy ingeniero De informática Yo trabajo En el área De tecnología Y hay problemas Con las redes Con las bases De datos Con los sistemas Operativos Hay momentos Donde tenemos Situaciones Y antes Teníamos que ir Al Google Uno iba al internet Y ponía Google Tengo este problema Y Google te daba 20 enlaces Y te salvan Los enlaces Y tú le dabas Un clic Buscaba la información Entrabas a una comunidad Y buscaba la información En Google Ahora Yo le estoy echando Para un lado A Google Ahora yo voy Al chat Y le digo Tengo este problema Con este sistema Operativo Tengo un problema En tecnología Y le digo ¿Cómo puedo resolver esto? Oye Usted puede creer Que la cosa esa Me responde Como si fuera Un ser humano Yo no sé Si usted Lo ha logrado Si usted Se ha metido En eso Pero la cosa Es que te responde Y te da las alternativas Y te dice No, hazlo de esta manera Y si tengo un error Yo copio el error Y le digo Tengo un error Y me dice Ah sí Este error Es porque estás Haciendo esto Te faltó una coma Y yo Mira para allá A ese nivel Es la inteligencia Artificial Que está siendo Prohibida En las escuelas Está siendo Prohibida En las universidades Porque es muy fácil Utilizarla Pero esa base De datos No está completa Pero sin embargo Cuando hablamos De sabiduría De lo alto Cuando hablamos De sabiduría Que proviene Del cielo Salomón Uno de los hombres Más sabios O el hombre Más sabio Sobre la faz De la tierra El cual ustedes Conocen La historia De Salomón Escribió En el libro De proverbios Capítulo uno Versículo siete Que el principio De toda sabiduría Proviene del temor De Jehová Cuando tú te acercas A la fuente Cuando tú tienes El temor De Jehová Estás caminando En un principio De sabiduría Por eso Pablo le dice A Timoteo Le dice Mira lo que dice Regresamos a Segundo de Timoteo Capítulo quince Dice Y que desde La niñez Ha sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden Hacer sabio Esto De Génesis Apocalipsis La escritura Esto que está aquí Que Dios No los dejó Que está escrita Que no importa La religión A la que A la que usted A la que usted Vaya o asista Excepto la de los mormones Porque la cambiaron Completa Pero si usted Es católico Agarra una biblia Si usted Es evangélico Agarra una biblia Si usted Es alventista Agarra una biblia Agarre la biblia Todo el mundo En este Todo el mundo Tiene una biblia En su casa Agarre las sagradas Escrituras Y dígale Señor Si esto es Para sabiduría Déjame leerla Y yo te voy A garantizar Que si tú Empiezas a leer Las escrituras Vas a ser sabio Con la sabiduría De arriba Tendrás respuesta De parte de Dios No tendrás Una computadora Tendrás la voz De Dios Sobre la tierra Así mismo Como yo le pregunto A la computadora Por problemas De computadora Cuando yo necesito O tengo una situación Yo me voy A las escrituras Y le digo Señor Necesito que me hable Y dice la biblia Que de momento Dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares delicados Pasto me hará descansar Confortará mi alma Y yo recibo Esa palabra Y dice que Él es mi protección Mi castillo Él es mi roca fuerte Cuando yo tengo Una necesidad Yo voy a las escrituras ¿Sabes por qué? Porque dice Que es sabio Te puede hacer sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Y toda escritura Toda escritura Es inspirada Es inspirada Por Dios Útil Útil No inútil Útil La tecnología Te puede hacer Inútil Pero las sagradas Escrituras Te hacen útil ¿Usted agarró eso? La tecnología Sí puede hacer A uno inútil Porque nos pone En la zona De conformidad Usted dice No sé si me puedan Seguir con la cámara Un viernes en la tarde Salió del trabajo Mira lo que es la tecnología Un viernes por la tarde Saliste del trabajo Cansado En los ochenta Usted tenía que Prenderle estufa Hacerle el arroz Hacerle la repa Hacerle el mofongo Hacer lo que usted quisiera Alaba la gloria Y yo va Hoy día no Hoy día tú te sientas A las seis de la tarde Y dices Ay voy a ver La casa de los famosos Un rato Y voy a pedir algo En DoorDash Y pregúnteme Si usted se mueve Del sofá Que usted lo pide Con el celular Ay déjame No hacer fila Voy Es más Voy para casa Y sabes qué Voy a parar Por el drive-thru De McDonald Y pides Por la aplicación Yo la utilizo ¿Sabes por qué? Hago un paréntesis Aquí Y no se rían Porque me cuesta Hablar inglés Por el drive-thru De McDonald Y no me entienden Anoche fui a Crispy Cream Y la señora No me entendió Que estaba pidiendo Una docena de donas Y me dijo Pulo pasa para el frente Tuve que decirle Allá lo que yo quería Porque por el micrófono No me entendieron Pero eso Nos está atrasando Porque tú vienes Y te sientas Y te puedes quedar En tu casa Y puedes comprar Un pasaje de avión Puedes comprar Un pasaje de crucero Puedes comprar comida Y no te mueves Del bendito sofá Ay Espérate Déjame Es más Déjame decirle algo Estoy en el sofá Y quiero leer la Biblia No me paro Agarrar las escrituras Agarro el celular Porque nos estamos haciendo Estamos echando Hacia atrás Una de las cosas Que a mí me gusta Cuando yo voy a Publix Especialmente a Publix Que hay cajeros Self-checkout Usted sabe que se cobra Usted mismo Y veo dos cajas Dos cajeras Trabajando Y aunque hay una filita De tres o cuatro clientes Sabes que yo A mí me gusta ir Por donde está la gente Cobrando A menos que esté bien Roch Que esté bien rápido Paso por allí ¿Sabes por qué? Porque entre más Utilicemos la tecnología El sistema cuenta ¿Cuántas compras Cobra una cajera Y cuántas compras Cobra una computadora Al final del día Usted lo ve Que hay menos personal Trabajando Y más computadoras Asistiendo ¿Es cierto o no es cierto? Es así Entonces La Biblia Es útil Para enseñar Para redalguir Para corregir Para instruir En justicia A fin De que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra Esta Es la única Que te puede hacer Perfecto Esta es la única Que te puede hacer Caminar En el camino De la sabiduría Santo es Dios Hay gente Que son inteligentes Pero dice la Biblia Que de lo vil Y de lo menospreciado Escogió Dios Para avergonzar A los sabios De la tierra No te avergüences De quien tú eres Tú tienes La sabiduría De Dios Hermano Yo le voy a decir Una cosa Usted en su trabajo No se avergüence Usted en su casa No se avergüence Usted no diga Yo no sé No sé Porque no hablo inglés No sé Porque no conozco La tecnología Hermano Dios lo va a bendecir Dios lo va Le va a expandir La Biblia dice Que si alguien Este falta De sabiduría Que la demande De Dios Por eso Dios Se está escogiendo Gente De lo vil De lo que la gente Desprecia ¿Por qué? Para avergonzar A los sabios Para avergonzar A los que supuestamente Son inteligentes ¿Sabes qué? ¿De qué le vale Al hombre Correr por todo el mundo Si al fin Su alma Se perdiera Si su alma Se perdiera El principio Comienza De la sabiduría Y el temor De Jehová El temor De Jehová Escúcheme bien Es este sentimiento Reverente De admiración De respeto Sumiso Para todo conocimiento Es enseñanza Acerca De Dios Aprendizaje Acerca De Dios Temor De Dios Y conocimiento De Dios Y por eso Proverbio Dice Mira lo que dice El temor De Jehová Es el principio De la sabiduría Y el conocimiento Del santísimo Es inteligencia Aquí se unen Las dos palabras Inteligencia Y sabiduría Los cuales Son totalmente Distintos Cuando tú Te acercas A Dios Usted es sabio Y usted puede Alcanzar La inteligencia Del altísimo Por eso Cuando Jesús Si lo dije La semana pasada Y quiero volverlo A repetir Porque hay visitas Cuando Jesús Vino a la tierra A morir Por nuestros pecados Que fue a la cruz Del calvario Hay algo que me llama Mucho la atención Jesús fue bautizado Y cuando Jesús Se bautizó Dice que los cielos Se abrieron Y descendió Una paloma O sea O el Espíritu Santo Descendió Y el Espíritu Santo Dice el libro De Isaías Capítulo 11 Que tiene siete espíritus Y esos siete espíritus Son de sabiduría De conocimiento De temor De Jehová O sea Que lo que se posó Sobre Jesús Fue sabiduría Del cielo Recuerden que Jesús Está hecho carne Él está en una posición Como tú Y como yo Jesús Es el hombre Hijo de Dios Pero hecho carne Por eso la Biblia Dice que en el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Lo que significa Es que El Hijo de Dios La palabra Fue encarnada Se hizo carne Fue un hombre Como usted Y como yo Pero necesitaba Tener sabiduría Y esa sabiduría Provino de donde Del Espíritu Santo Y cuando tú Vienes a los pies De Cristo Cuando tú Levantas tu mano Y aceptas a Cristo El apóstol Pablo Dice que tú Eres sellado Con el Espíritu Santo Y si tú Eres sellado Con el Espíritu Santo Quiere decir Que en ti Está El Espíritu De sabiduría Por eso yo Dirán lo que dirán Me podrán criticar Podrán hablar de mí Pero yo no le tengo miedo A nadie O sea Yo me enfrento Ayer por ejemplo Ayer me tocó Predicar el inglés Aquí Y yo no soy muy bueno En el inglés Escúcheme bien No soy muy bueno En el inglés Yo pues Lo mastico Alaba Y no me muero de hambre Como les dije Pasé por Por creepy cream Y tuve que Casi bajarme Para que me entendieran Mis hijos pues Hablan inglés perfecto O sea Saben inglés Nacieron aquí Mi esposa pues Es sabia Yo soy listo Ella es sabia Mis hijos salieron A ella Ok Yo soy listo Yo no me considero Inteligente Yo me considero Listo Yo soy franco Pero como Dios Está en mí Y como el Espíritu Santo me selló Pues yo camino En sabiduría Y no le tengo No le tengo miedo Y ayer estábamos Ayer me invitaron A predicar en inglés Y yo Voy o no voy Y yo le piché Cuando digo pichar Es que ignoré el mensaje Cuando me 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 extendieron la invitación Me dijeron Pastor Imájel Para que predique A los caballeros de la iglesia Eso fue como en enero Y yo dije que no Le Le Lo ignoré el mensaje Pero Me llamaron Ignoré la llamada Porque yo no quería predicar Porque me cuesta Predicar en inglés Mira hermanos Para yo predicar en español Tengo que ayunar y orar Imagínese para inglés Para español Tengo que ayunar y orar Imagínese para yo Predicar en inglés Porque es fácil En español Yo arranco por ahí Y a mí Mira a mí Cambio la L Por la R Y eso a mí no me importa Yo sigo predicando así Hablo rápido Y usted me sigue Alaba la gloria de Jehová Y si no Usted va a YouTube Y vuelve y ve el mensaje Gózate Pero en inglés Me cuesta En inglés Me cuesta Y tengo que depender Aunque dependo de Dios Pero tengo que depender Como que un poquito más Porque tengo que orar Al Señor Para que el Señor Tome mi lengua Y que pueda yo Hablar de una manera Que ellos me entiendan Porque el acento mío Es malo Y estaba predicando aquí Y empezó Dios A moverse En esa predica En inglés Ahí está el hermano Jesús Que estuvo conmigo Estuvimos aquí Casi tres horas Cayó el Espíritu Santo De una manera La gente empezó a caer La gente se fue al piso A llorar El equipo de adoración Se paralizó El Espíritu Santo Tomó un ambiente Eso fue anoche terrible Fue gozoso Fue un ambiente Que yo llegué a mi casa Y yo no podía dormir Era algo bonito Que todos los americanos Cuando salieron Que se despidieron Me dijeron Tremendo mensaje Muy bueno Y yo por dentro Yo no sé ni lo que yo dije Yo no sé si a usted Le ha pasado eso Que usted hable inglés Y que usted mismo No se entiende Pero la otra persona Lo entiende Gózate Jesús Ahí en el maletín Hay un paño Pásame ese pañito Que está por ahí Entonces Es así Es que con nosotros Anda El Espíritu De conocimiento El Espíritu De sabiduría Usted no se avergüence Lo que usted le pongan Hacerle en las manos Hágalo Si el jefe le dice Haz esto Y usted no sabe Meta mano Que Dios Lo va a enseñar Usted Hermano Hermano ¿Dónde estamos viviendo? Hay gente que es buena Para el chisme Hay gente que es buena Para el chisme Pues hermano De la misma manera Que somos buenos Para el chisme Seamos buenos Para mira Meter mano Echarle hacia adelante No temerle Mira si usted está aquí Si usted llegó a este país Meta mano Usted no es más que nadie Usted no es menos que nadie Usted es un hijo de Dios Y Dios está con usted No le tenga temor Porque Dios está contigo Como poderoso gigante Por eso Proverbios Capítulo 8 Versículo 13 Dice El próximo versículo Dice Que el temor de Jehová Es aborrecer el mal La soberbia La arrogancia El mal camino Y la boca que perversa Aborrezco Aléjese del pecado Y usted verá Como empieza a tener sabiduría Porque cuando tú te alejas Del pecado Y te acercas a Dios Dios empieza Como que Empieza como que Te abre el cerebro Te lo abre Y empieza a depositar Ahí la inteligencia Que tú necesitas Alaba la gloria de Jehová Gózate A mí me ha pasado Yo le digo Señora Ábreme esta cabeza Ponga ahí el inglés Necesito entenderlo Es como cuando compramos Una fornitura Abrimos la caja Y empezamos a montarlo Y después que nos faltan Veinte tornillos Vamos a las instrucciones Cuántos son de los que leen Las instrucciones primero Porque yo no las leo Yo no leo las instrucciones Después que me sobran Veinte tornillos Es que yo voy a leerla Vamos a pedirle al Señor Que nos Que nos permita Alejarnos Por eso Mira lo que dice Proverbios Le estoy dando sabiduría Proverbios Capítulo 2 Versículo 5 Mira lo que dice Entonces entenderás El temor de Jehová Y hallarás el conocimiento De Dios Porque Jehová Repita conmigo Da la sabiduría Y de su boca Que boca El conocimiento Y la inteligencia Mano está en la escritura Acérquese Este hombre Quien escribió esto Fue Salomón Y él está escribiendo De una sabiduría Increíble Si usted va al libro De los proverbios Usted va a adquirir Sabiduría Por eso El mismo El mismo Dijo en Eclesiasté Ese hombre Sabio Ese hombre Que era diplomático Ese hombre Que Dios lo bendijo Con esa inteligencia Ese hombre Que construyó El templo Ese hombre Que hizo lo que hizo Mira lo que dice Eclesiasté El hombre más inteligente Más sabio Mira cómo termina Su libro Mira cómo lo termina El fin de todo discurso Oído es este Ese es el tema Teme a Dios Y guarda Su palabra Porque esto es El todo Del hombre O sea Al final Del día Salomón Dijo Este escrito Teme a Dios Acércate a él Y recibirás Lo que tú Necesitas Lo que tú Necesitas O ustedes No creen Que si nos vamos Al antiguo testamento Y esto lo estamos Hablando en el estudio Bíblico Dios le dio Una instrucción A Noé De construir Un arca Pero yo no creo Que Noé De su propia Inteligencia Iba A construir El Titanic Tuvo que venir ¿Qué? Instrucciones De arriba Tuvo que venir La sabiduría De arriba Porque el problema Fue que en el huerto Del Edén El hombre Quebró eso Cuando pecó Y se alejó De la fuente De la sabiduría Y entonces A través de los años A través de los años A través de los años Hemos llegado Al 2024 Y que estamos Haciendo ahora Ya no estamos Dependiendo de Dios Estamos dependiendo De la inteligencia Artificial Estamos dependiendo De la tecnología Por eso Yo quiero decirte Esta palabra Mira que inteligente Fue el hombre Uno de los hombres Más sufridos De la Biblia Job Libro de Job Capítulo 28 Versículo 28 Y dijo al hombre He aquí Que el temor Del Señor Es sabiduría Y el apartarse Del mal Es inteligencia Nada más Con que usted Se aparte Del mal Usted es inteligente Y usted es inteligente Con usted Apartarse De lo que ofrece El mundo La Biblia dice Que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios Nosotros no podemos Vivir como el mundo Vive Nosotros no caminamos Como el mundo Camina Yo no camino Como la sociedad Dictamina Yo camino Según lo que Dictamina la palabra Yo vivo Según la palabra Yo vivo Por lo que Dios Me da a mí No por lo que El mundo Me da a mí Por eso Cuando yo me Aparto del mal Y dejo lo que Son los deseos De la carne Amén Toda esa 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 hechicería Todo lo que El deseo De la carne Lo que es La homosexualidad La fornicación Todo lo que es El adulterio La mentira La avaricia La borrachera Todo eso Que son productos De la carne Pecaminosa Y todo lo que El diablo Te puede ofrecer Y todo lo que El mundo Te puede ofrecer Cuando tú Dejas eso Tú empiezas A caminar En inteligencia Por eso Yo te quiero Llevar A una historia Y ya estoy Terminando Yo te quiero Llevar a una historia Que todos Ustedes conocen Y que es la historia De Daniel El profeta Daniel Dice que Daniel Estaba preso En Babilonia Daniel capítulo Uno De ahí en adelante Antiguo testamento Uno de los grandes Profetas de la Biblia Dice que Daniel Dice que estaba Preso en Babilonia Y que el rey Nabucodonosor Mandó a buscar A la gente Sabia Del exilio La gente Sabia Del pueblo De los judíos La gente Sabia De los hebreos Y dice que Dentro de ellos Fue llamado Daniel Y fue llamado Sadrach Mesach Y Avernego Pero ellos Como tenían Conocimiento De arriba Porque para el hebreo Sabiduría Es conocer Lo terrenal Y conocer Lo divino Mira que interesante Para el hebreo O sea para el judío Sabiduría Es conocer Estudiar Lo terrenal Y estudiar Lo divino Y cuando digo Lo divino Digo lo que el padre Le dio O sea Usted ve un judío En el día de hoy Que se estudia La Torah Que se estudia La ley Los primeros cinco libros De la Biblia Se estudian Los profetas Ya a los doce años Los niños judíos Están introducidos En lo que es La ley De Jehová Ya conocen La Torah Ya conocen El Génesis Conocen El Éxodo Conocen El Deuteronomio Conocen Levítico Eso lo estudian Hoy día Niños a los doce años Ya siendo Sabios En la Torah ¿Qué pasa Con nuestra sociedad Hoy día? Y hay un estudio Que no lo tengo aquí Pero búsquelo Como dicen por ahí Gugulealo Hay un estudio Que se hizo Una estadística Que se hizo Y preguntaron A nuestros A nuestros A nuestra cultura Que Los jóvenes Querían ser Los niños Querían ser En el futuro Y sabe Lo que respondieron Los niños De nuestros países Muchos de ellos Que querían ser Influencers O sea Que no vamos A tener Doctores No vamos A tener Ingenieros No vamos A tener Abogados No vamos A tener Enfermeros No vamos A tener Policías No vamos A tener Matemáticos No vamos A tener Maestros Porque cuando Esos maestros Y esa gente Muera ¿Qué va a ser De nuestra sociedad? ¿Qué va a ser De nuestra sociedad? Es como En la iglesia Hoy día Si usted Pregunta Tal vez A los jóvenes Que desean En el ministerio A lo mejor Muchos te contestan Profetas Porque es el ministerio Trending En las redes sociales Hoy día Todo el mundo Es profeta Pero ¿Y qué pasa Con el pastorado? ¿Qué pasa Con el ser maestro? ¿Qué pasa Con trabajar Con los niños De la iglesia? ¿Sabes? Tenemos que Llevarnos A la educación A la iglesia Tiene que ser Educada Para que No solo Miren el ministerio Del pastorado El ministerio Del evangelismo El ministerio De enseñanza Sino que Nuestra niñez Tengan el deseo De ser abogados Doctores Usted vino aquí Para luchar Por sus hijos Pues entonces Póngale en la cabeza A sus hijos Que tienen que ser Abogados Doctores Que tienen que ser No sé Que lleguen a ser Presidentes de Estados Unidos Algo Pero no podemos permitir Que solo nos dediquemos A la influencia De las redes sociales Esto como que Se puso malo ¿Usted me está entendiendo? Porque si usted va A esa estadística La mayoría dijeron Que querían ser influencers ¿Por qué? Porque es lo más rápido Con tres estupideces Que uno haga En TikTok Se vuelve famoso Y usted dice Pastor Que usted acaba de decir Si es cierto Con Que Que yo me caiga De aquí Y caiga como Como un plátano En el piso Y que alguien De ustedes grave Y lo suba a TikTok Va a ser El pastor famoso Me voy a ir viral Pero sin embargo Un niño Pintando una hermosa pintura Pintando O leyendo la Biblia No va a alcanzar Los views Que tiene la gente Que hacen Idioteces Y que No voy a decir Señor que me perdone No Es cierto Es cierto Y manese A nosotros nos pasa Cada uno de nosotros Nos pasa Agarramos el celular Y a veces estamos Entretenidos en el Facebook Y vemos unos reels Y yo me río No digo que no Los veo también Y uno empieza a reírse Pero la realidad es Que tú los vienes a ver Tú vienes a ver Y tienen Un millón de views Dos millones de views Pero que yo suelte Una palabra O que un joven Suelte una palabra O que una persona Suelte una palabra Hermano Eso no alcanza a views Porque la gente No está pendiente A eso Y lamentablemente La gente La sociedad Está actuando así Pero aquí dice Job Que la sabiduría Es el temor de Dios Y cuando tú Te haces inteligente Es cuando tú Te apartas del mal Por eso el libro De primera de Juan Capítulo 1 Capítulo 2 Primera de Juan Capítulo 2 Y no he dejado a Daniel Yo le voy a contar la historia Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 27 Dice lo siguiente Pero la unción Que vosotros recibiste ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo La unción tipifica Espíritu Santo El Espíritu Santo Que de vosotros recibiste De él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad Que nadie Os enseñe Así como la unción Misma Os enseña Todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella Os ha enseñado Permaneced En él La gente piensa Que la unción Es el brinco Es el salto Hablo en lengua Rambo saca la bazooka Eso no es la unción La unción Es el Espíritu Santo En ti Y te está enseñando A caminar Te está enseñando A obedecer La voz de Dios Te está enseñando Te redargulle Te toca Eso es la unción Hoy día Estamos haciendo Un espectáculo Dentro de la iglesia Y lo que no nos estamos Dando cuenta Es que lo que estamos Haciendo es un show Salimos por la puerta Y se nos olvida Lo que el predicador Predicó Sin embargo Cuando hay un culto Bien ungido Bien poderoso El lunes Usted se acuerda Lo que el pastor Predicó El martes Usted se acuerda Lo que el pastor Predicó El miércoles Usted se acuerda Lo que el pastor Predicó Pasa la semana Y el domingo Usted dice Voy para la casa De Dios Porque el pastor Va a predicar Algo que va a tocar Mi vida Por eso Daniel Regreso a Daniel Ya estoy terminando El grupo de adoración Que suba al altar Manos Silvio Los muchachos Suban al altar Yo dije que hoy Queremos impartir Sabiduría Hoy yo dije que yo Quiero ministrar Sabiduría Hermano Linel Ve al cuartito En la parte de atrás Creo en uno De los racks Arriba Hay un aceite ungido Creo que hay aceite Ungido ahí Yo dije que yo Quería impartir Sabiduría A ustedes hoy El Espíritu Santo Los va a enseñar Y Daniel Se alejó De lo que Nabucodonosor Le ofreció Y él prefirió Comer legumbres Él estaba En el palacio Del rey Estaba con los sabios Los sátrapas De Babilonia Gente muy inteligente En ciencia En conocimiento Babilónico Y estaban comiendo Steak Churrasco Estaban comiendo Una carnita Y ahí se comía Bien Pero viene Daniel y dice A los jóvenes Hebreos No nos contaminemos De lo que están Ofreciendo Esta gente ¿Por qué? Porque ellos tenían Conocimientos En la ley Y la ley Prohibía Que se contaminaran Con algo Que fuera dedicado Como animales Inmundos Y tal vez Lo que estaban Ofreciendo Eran animales No limpios Y entonces Ellos no querían Contaminarse Y se fueron A comer legumbres Y dice Que estuvieron Unos días Comiendo legumbres Y cuando los llamaron Dice que sus rostros Eran mucho mejor Que la sabiduría Que tenían Era mucho más alta Que los sátrapas Babilónicos ¿Sabes lo que Te quiere decir? Que no importa Donde tú te metas Donde trabajes Donde no trabajes Donde estés Y donde no estés Cuando tú caminas Con el Espíritu Santo La gente Va a saber Que Dios Está contigo La sabiduría Va a estar en ti El conocimiento Va a estar en ti Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar Va a Aleluya Yo no sé Si tú lo crees Pero dale ese Aplauso fuerte Para Dios Yo no entiendo Como un empresario A veces Yo a veces Yo entiendo Pero a veces Como que Me hago el tonto Para yo mismo Como que Preguntarme Alaba la gloria De Jehová A veces Yo mismo Me pregunto Como un empresario Que no le sirve A Dios Es millonario Alaba la gloria De Jehová Y yo que tengo A Dios Que tengo La sabiduría De Dios No puedo emprender Mi propio negocio Hermano Si usted quiere Emprender Su propio negocio Emprendalo Yo no Yo trabajo Y tengo mi empresa Y trabajo Por una empresa Y estoy cómodo Ahí estoy bien Pero si usted Tiene su propio Trabajo Y si usted Tiene su Hermano Si usted Quiere progresar Busque ese progreso El estar en Dios No quiere decir Que usted va a sufrir Humillaciones Que va a sufrir Desprecio No No, no, no Usted está en el trabajo Donde usted está Y a lo mejor Está bien Pero si usted Quiere progresar Y ahí no lo quiere Mendecir Hermano Ore a Dios Que Dios Le abra la puerta Y que Dios Le consiga un lugar Donde usted Sea prosperado Ahora Escúcheme bien No suelte el pájaro Para agarrar otro Porque los dos Se van a ir Tenga cuidado Yo no estoy diciendo Suelte tu trabajo Para que se busque uno No Es que en lo que Estás haciendo Seas bueno Seas dedicado Que pongas en acción Lo que Dios Te ha dado Esa sabiduría De la puerta Que la pongas En acción Que el jefe Diga No Tacho Yo necesito Este hombre aquí Ahora bien Empieza a recibir Maltrato Empieza a ver Que como que Esto no funciona Tú necesitas más Porque le voy a decir Una cosa Le voy a decir Bien sincero Nosotros estamos aquí Pero nosotros Necesitamos plata Palabas El que me diga Que está aquí Que no quiere plata Hermano Conviértase de nuevo Aquí todo el mundo Quiere plata Aquí todo el mundo Quiere tener su buena casa Quiere tener su buen carro Quiere prosperar Usted no salió De su país Para quedarse Tal vez peor De lo que usted vivía allá Yo no salí de Puerto Rico Para quedarme peor No Yo quería prosperar aquí Yo quiero prosperar Pues entonces Voy a poner a Dios Primeramente Porque si lo pongo Primeramente a Dios Buscar el reino De Dios Y su justicia Que las demás cosas Vendrán por añadidura Entonces Échele mano No solo a la vida eterna También él Échele mano A lo que usted desea A lo que usted desea Daniel Deseaba cuidarse Apartarse del mal Y fue bendecido Y José Usted conoce la historia De José Para no ser Ni muy larga Ni muy corta Está en el libro De Génesis Usted conoce Que José fue vendido Tuvo unos sueños Y fue vendido Obviamente Contó el sueño Y por contar el sueño Sus hermanos Le Le hicieron una jugada Lo traicionaron Y lo vendieron Y siguió así Lo vendieron Fue a la cárcel Lo vendieron A los himalitas Y fue prosperado Lo metieron a la cárcel Y el hombre Seguiera prosperado Porque no es el lugar Puede ser Que estés en la cárcel hoy Pero vas a ser prosperado Puede ser Que estés En una mala posición En tu trabajo Pero vas a ser prosperado O sea Dios te va a Haber gracia En ti Y llegó al punto Y usted conoce La historia Que José fue Segundo Al mando Estaba Faraón Y luego estaba José Para administrar ¿Qué? ¿Para qué estaba José Segundo Al mando? Porque él tuvo La revelación De los cielos De lo que eran Las siete vacas gordas Y las siete vacas flacas Y tuvo esa revelación Y se lo llevó A Faraón ¿Y qué hizo Faraón? Se impactó tanto Con la sabiduría De José Pero si ese hombre Estaba preso Si ese hombre Fue vendido Es que no importa El lugar Es lo que Posa en ti Es lo que tú cargas No es el lugar No es el desierto No es el lugar Donde usted Donde tú habitas No Es lo que está En ti Y si en ti Está el Espíritu de Dios Las cosas cambian Ah que son procesos Si vas a pasar Por procesos Seguro que si Yo he pasado por veinte Por treinta Cuarenta Y si le pregunto A algunos a ustedes aquí Han pasado por veinte Procesos peores Que los míos Tal vez Pero cuando llegó La hora de ser bendecido Dice que fue Segundo al mando Y de dónde vino La sabiduría Escúcheme bien De dónde vino La sabiduría Para que José Administrara Todo Egipto Para poder Contener Los graneros Llenos Para poder Hacer Sus ahorros Para todo Egipto De dónde Ese hombre No fue a la Universidad de Harvard Ese hombre No fue al Instituto Bíblico Y es bueno Estudiar Escúcheme bien No estoy diciendo Que no es malo Estudiar Usted estudie Prepárese Pero le estoy poniendo Una historia Ese hombre No estudió Como Moisés Porque Moisés Estudió con Faraón Y se crió En la cultura Faraónica O sea Moisés se preparó Pero José no José llegó allí Por carambola Gózate Preso Llegó allí Lo injuriaron Dijeron mentira Llegó preso Y de preso Llegó al palacio Y del palacio Llegó al segundo Armando Y cómo pudo Administrar Los graneros Esa sabiduría Tuvo que haber venido Del reino De los cielos Póngase en pie Y usted va a decir Que yo estoy loco Y la gente Que no ve por las redes sociales Me va a decir Que yo estoy loco Pero la Biblia dice Que todo lo que pidieres Al Padre En su nombre Creyendo Y que el Hijo Glorifique Al Padre Será hecho O sea Lo que yo voy a impartir hoy Al que lo desee Es sabiduría Y le voy a orar A Dios En este día Para que Dios Abra los oídos Y abra el entendimiento Porque muchas veces Nosotros nos enfocamos En que Dios Levante un muerto En que Dios Resucite Que Dios Levante un paralítico A veces queremos Ver milagros Que una mano Le crezca a la otra mano Que un sordo Reciba Reciba La parte del oído Que pueda oír A veces queremos Que los ciegos vean Y son milagros poderosos Yo oro por eso Para que Dios Haga milagros de sanidad Y yo no sé Si esto lo hacen En otras iglesias Pero yo lo voy a hacer aquí Y usted me va a decir Que está loco Pero si usted está loco Como yo Usted va a pasar al frente Porque yo le voy a orar A Dios Y voy a ungir los oídos Yo quiero el equipo De intercesión Se va a ungir las manos Y va a pasar Me hace una fila aquí Una fila El equipo de intercesión Aquí Y todo el que quiera Todo el que quiera Sabiduría de los cielos Y no solo sabiduría Poder entender el inglés Y poder Hablarlo Que Dios suelte la lengua Que Dios suelte Los oídos Agarre su clase Agarre su clase Yo agarro clase Veo películas en inglés Yo trato de mejorar Tampoco Sabes Yo también hago mi parte Usted va a hacer su parte Pero háganme una El templo es grande Váyanse de línea Así De allá para acá Todos los hermanos Organícenme los hermanos Que vayan a pasar Si usted quiere Si usted quiere Miren hermanos Échense más para acá Háganme la línea Háganme una línea para acá O sea de acá para allá Los que vinieron a recibir La oración Los que vinieron a recibir La oración Vénganse desde este lugar Y pónganse así en fila Hasta el otro lado Así Écheme para los lados Para los lados Esto es una loquera Que yo le estaba diciendo A Dios Señor tú vas a abrirle Los oídos A la gente de la iglesia Y yo voy a escuchar El testimonio Yo voy a escuchar El testimonio Escúcheme bien Y usted La gente va a decir Pastor usted está pidiendo Es que no hay nada Imposible para Dios Que Dios dé sabiduría No sólo para hablar Sino para que usted Sea excelente En el área de trabajo Que usted sea sabio En el área de trabajo Que cuando usted Vaya a una entrevista Escúcheme bien Que usted vaya a una entrevista Y usted no le tenga Que decir al que Lo va a entrevistar Puede usar Google Translate No Súme para acá el inglés Que yo te voy a contestar Aunque sea un disparate Pero Dios Va a cambiar Esa lengua Para que la gente Lo pueda entender Yo quiero que los hermanos Entonen una canción Yo voy a impartir La autoridad Sobre los hermanos Intercesores Y todos ustedes Creyendo Cierren sus ojos Cierren sus ojos Cierren sus ojos Lo sé